Hola, durante octubre la rentabilidad de los portafolios de pensiones voluntarias de Porvenir se dieron beneficiadas por el incremento en las acciones internacionales y la valorización de los títulos de deuda pública local de corto plazo. Además, aquellas alternativas de inversión con exposición cambiaria se dieron beneficiadas por el fortalecimiento del dólar. ¿Qué elementos explicaron este comportamiento? El apetito por riesgo global continúa. Esto gracias a la recuperación global sincronizada que viene siendo liderada principalmente por economías desarrolladas. Países como Estados Unidos, Japón, Europa han mostrado tasas de crecimiento sólido este 2017 impulsadas por un incremento en la demanda doméstica y la inversión fija. Esto sumado a la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre que para la mayoría de los países ha sido favorable, ha permitido que la tendencia alcista en las acciones continúe. Además, un entorno de mayor crecimiento económico también ha hecho que algunos bancos centrales cambien su enfoque de política monetaria. Por ejemplo, el Banco Central Europeo recientemente ha decidido que a partir de enero del 2018 va a empezar a reducir sus compras mensuales de activos, es decir, que reducirá la liquidez del mercado a la mitad gracias a un crecimiento más sólido. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal probablemente continúe con su incremento de tasas de interés graduales. Y finalmente, el Reino Unido incrementó su tasa de interés por primera vez en 10 años, todo esto soportado en una mejor economía. En cuanto al entorno internacional, también destacamos que este mes se presentó una fuerte valorización del precio del petróleo, más del 5%. Esto gracias a cuatro factores fundamentales. El primero, el incremento de la demanda global de petróleo gracias a las mayores tasas de crecimiento de la economía. El segundo, una caída en los inventarios y los taladros que se reportan en Estados Unidos. El tercero, el continuo compromiso de los miembros de la OPEC por continuar con su recorte de producción. Y el cuarto, algunas tensiones políticas en Arabia Saudita que han puesto una prima sobre el precio del petróleo. En Colombia, la actividad económica continúa mostrando señales de recuperación, aunque más moderada de lo que se esperaba. Así lo evidencian las cifras de confianza al consumidor, ventas minoristas y producción industrial que han mostrado avances moderados en el tercer trimestre. Las buenas noticias vienen en materia de inflación. Aunque esta ha venido aumentando, lo cierto es que ha sorprendido cinco meses consecutivos a los analistas y al equipo técnico del Banco de la República a la baja. Este elemento particular ayudó para que el Banco de la República decidiera recortar 25 puntos básicos la tasa de interés, llevándola al 5%. Los miembros aseguran que ha aumentado la velocidad de convergencia de la inflación a la meta del 3%, lo cual es un factor favorable que le permite a la Junta reducir sus tasas de interés. No obstante, el promedio de los analistas esperan que en lo que resta el año el Banco Central no modifique su tasa de interés. En cuanto a activos locales, el dólar registró en octubre un incremento de 3,5%, cerrando en los 3.042 pesos. Por el contrario, las acciones del índice Colcap se desvalorizaron significativamente debido a una mala temporada de resultados corporativos en el tercer trimestre para Colombia. ¿Cómo fue el desempeño de los portafolios de pensiones voluntarias? Aquellos portafolios de menor riesgo se vieron beneficiados por la reducción en tasas de interés del Banco de la República, que beneficia principalmente a los títulos de corto plazo. Aquellos activos o portafolios de mayor riesgo se vieron beneficiados por la valorización en el precio de las acciones internacionales y, por supuesto, el incremento del dólar americano. Como siempre, los invitamos a descargar nuestra aplicación móvil de porvenir para estar al tanto con nuestras alternativas de ahorro e inversión.